Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros un vídeo que sé que os gusta bastante. Se trata de los productos terminados. El look que traigo hoy lo he hecho con unos productitos que tengo que enseñaros próximamente que me han regalado. Entonces, bueno, próximamente os traeré un haul enseñándoos todas las cositas y ya luego las iremos poniendo en práctica para que las veáis aquí en el canal, ¿vale? Y ahora sí que sí, bueno, pues paso a enseñaros que tengo aquí el bolsito de los productos terminados, como podéis ver, llenito. Y nada, voy a pasar a enseñaroslo, ¿vale? Lo tengo sin colocar, es decir, sin clasificar. Así que voy a ir cogiendo sin ningún orden y os voy enseñando, ¿vale? Sin nada más, pues nada, si queréis saber qué cositas tengo que enseñaros que ya he gastado y mi opinión sobre ellas, pues quedaros a ver este vídeo. Hay un poquito de todo, ¿vale? Menos maquillaje, porque sabéis que yo los vídeos determinados de maquillaje lo hago aparte. Tengo un bolsito ya con bastantes cosas, que bueno, decidme abajo si queréis que lo haga ya. Tengo bastantes cosas y creo que puede haber para un vídeo perfectamente. Ya me contaréis, ¿vale? Y bueno, sin más, pues comenzamos. Aquí aparece el gel de baño de tulipán negro, es de la gama Gourmand Intensity y es, en este caso, de fresa y nata. Me encanta, ya lo tengo en reposición, ¿vale? Lo tenemos otra vez en casa. Lo trajo Javi y ya os digo, este producto suele salir por los 1,20€ o cosas así. A Javi le sale un poquito más barato, puesto que la empresa donde trabaja, trabaja al por mayor, entonces pues nos sale un poquito más rentable. Y este se supone que es nutriente. Huele genial, a mí me huele a las gominolas Lollipops. Me, vamos, me huele o a los, a los, a las de estas, ¿cómo se llaman? A los, ahora no me sale el nombre. A los Chupa Chups Coyac, que no me salía, o a la Lollipop, que son como las piruletas estas de caramelo masticable. Pues a eso, me encanta y lo hemos repuesto ya pues como tres veces. Entonces pues os lo recomiendo bastante. Por aquí salen un paquetito de sales para el baño. En este caso es de la marca IDC Institute y es la Just Relax and Have Fun. Se supone que son sales de baño, ¿vale? Cristal, cristalitos que huelen a algo. Estas no eran mías, eran de mi madre, pero sí que las probé. Olían súper bien y bueno, en un momento dado pues lo podemos echar o bien a un cubito y para remojar un poquito los pies y relajarnos. O en la bañera si tenemos. Y la verdad es que van súper bien. Pues bueno, unas sales más, ¿no? Venían en un paquete que traía un esfoliante corporal y vamos, que traía varios productos. Y se puede comprar en Primor por los 10 euros más o menos. Bueno, tengo que no me voy a detener mucho en esta gama porque ya os he subido una reseña. Cuando suba este vídeo seguramente tengáis la reseña ya subida. Y es la de Elixir de Argan de Garnier. Os dejo el enlace para que vayáis a ella y así podáis ver mi opinión sobre estos tres productos. Ya os digo que me han encantado. Son el shampoo, la mascarilla y el aceite en crema. Que mi producto favorito de esta gama es el aceite en crema. Y bueno, tengo que decir que es bastante nutriente. Hidrata súper bien el pelo. Deja los rizos súper definidos y bonitos. Deja el pelo súper bonito. Y la verdad es que me encanta. Es de Garnier. El shampoo sale a 5,60. La mascarilla a 4,10. Creo recordar. Y el aceite en crema sobre los 3,20 más o menos. Así que os lo recomiendo mucho. Tengo desodorantes que en este caso ya sabéis son de Javi. Porque yo la verdad es que no gasto tanto desodorante. Tengo uno en uso y la verdad es que me dura. Y mira que me he hecho lo menos dos o tres veces al día. Así que bueno. Tengo estos dos. Ya sabéis, le encantan. Este no lo ha vuelto a reponer. Ahora está con otro. Este es el de Bavaria. El de la gama Oliva Oil. Y tiene cero parabenos. Es decir, que no tiene parabenos. Tiene, se supone, 24 horas de protección. Dice que a él le ha ido bien. Le ha gustado. El olor huele bastante bien. Como a cremita. Y aparte pues tiene ese toque de aceite de oliva. Que la verdad es que le da un olor súper bueno a los productos. Sí que lo recomienda porque le gusta. Y este también. Este es de Mercadona. Es de la gama Square Men. Y este es de los que hay varios colores. Este es el Green Addiction. Luego hay uno azul, uno rojo, uno morado. En fin, lo ha tenido todo. Este se supone que es anti mancha. Y bueno, en formato spray. El otro era en formato rolón. Le gusta mucho. Dice que le va muy bien esto de spray y desodorante. Y lo repone cada vez que va a Mercadona. O vamos, cuando pasa por Mercadona, ¿vale? Este producto de aquí no me ha gustado. A ver, no me ha gustado porque se supone que es un esfoliante corporal. Y es de la marca Beauty Formula. Lo compré en Primor por unos 50. Y no me ha gustado, os digo, porque es muy flojito. A mí, para el cuerpo, me gustan los esfoliantes que rasquen. Que tengan consistencia, ¿no? Que tengan bastantes bolitas. Y que hagan una esfoliación bastante profunda. Puesto que me lo suelo hacer solo una vez a la semana. Yo os digo, este se supone que es de cacao. Luego creo que hay otro de mango. A su favor, voy a decir que huele genial. Y bueno, si no tenéis la piel sensible, pues, bueno, al revés. Si tenéis la piel sensible, puede que para el rostro os vaya genial. Yo creo que para el rostro va súper bien. Porque ya os digo, no tiene muchos granulitos. Y la verdad es que lo veo suavito, lo veo bastante sutil para el rostro. Entonces puede que vaya bien. Contiene 200 ml. Creo que para el cuerpo es un bote bastante pequeño. Así que yo no voy a repetir. De hecho, el de mango me llamó la atención. Pero viendo el gránulo que tiene este. Y el resultado que me ha dado, pues, no me lo voy a coger. Así que, nada. Tengo aquí de Lidl. Creo que fue en Lidl donde lo compré. De la marca Lea. Unas cuchillas que son de dos hojas. Y la verdad es que me están yendo bastante bien. Vienen cinco en ellas. Y ya os digo, a mí me está yendo bien. Yo la utilizo tanto para la axila como para la zona íntima y las piernas. Y la verdad es que me va muy bien. Me dura quizás como dos veces. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que la recomiendo. Aunque me sigo quedando con las de Mercadona que son mis favoritas. Más cositas. Tengo por aquí un inhibidor de olores. Un eliminador de olores, como queráis llamarlo. Este lo compramos en Primor. Que ya os lo enseñé en Hall también. Y nos costó 1,99. Que no sé si le va a dar la gana de enfocar. Bueno, pues eso. Nos costó 1,99. Y este es de frutos rojos. Había de otros olores. Y tengo que decir que nos ha gustado. Porque olía súper bien a frutos rojos. Y elimina todos los olores. ¿Vale? Tanto de la cocina como de las mascotas. En fin. La verdad es que nos ha gustado mucho. Pero sí que es cierto que nos ha durado más bien poquito. Nos ha durado como unas tres semanas. Y un poco menos. ¿Vale? Es de la marca Ambar Perfums. Y bueno, dice que es un spray y absorbe olores. También lo podemos utilizar en tejidos. Y bueno, ya os digo. Este es de frutos rojos que a mí me encantan. Más cositas. Ya que estamos con temas olores, pues os enseño estas velas, que son velas de té con fragancia. Y esta es la tropical. ¿Tengo entendido? Tengo entendido, no. Bueno, hay otras que eran de limón, que ya no están porque la verdad es que no olían nada. Pero estas sí que huelen, huelen súper bien a zumo tropical. Es decir, que huele bastante rico. Vienen 18 y bueno, huele pues como un poquito a piña, un poquito a todo, ¿no? Huele bastante bien. Estas me encantan. Ahora quiero probar unas que han salido, que bueno, a lo mejor llevarán bastante tiempo. Pero yo suelo ir poco últimamente a Mercadona. Entonces las vi hace no mucho que fui y son de chai tí, de chai té o algo así. Vamos, que es como de té con leche o algo así. Pues hay otras así. Y quiero cogerlas, a ver, con estas por supuesto que repetiré porque me gustan. Y me han durado bastante. Más cositas. Os enseño este foliante de aquí, que es de la... Este foliante no, perdón. Es una limpiadora facial con vitamina E de la marca Beauty Fórmulas. Me costó un euro, euro cincuenta, más o menos, ¿vale? Me ha gustado, aunque he de decir que a lo último como que me empezaron a salir unos cuantos granitos. Ya no sé si ha sido por este producto, porque ya os digo, ha sido justo al finalizar. Me quedaba poquito y bueno, pues ya como que me dio un poco igual y lo terminé. Este, como os digo, es un gel facial espumoso con vitamina E. Y me ha ido bien hasta el último, como os digo. Es antioxidante y bueno, bien, ¿vale? Vamos a dejarlo en bien, porque tampoco para lo que cuesta y eso, pues ya os digo, ha sido a lo último y tampoco le voy a poner muchas perlas. De la marca Senador, bueno, este es agua de colonia, que es de Javi. Y tiene 100 mililitros, esta es, bueno, esta la encontráis en droguería y esas cosillas. Y bueno, un agua de colonia fresquita para después de la ducha. Y bueno, bien, ¿vale? Más cositas. Esto de aquí, que os lo enseñé también en el haul, es el producto este de la gama Elvive Dream Long Stop Tijeras. Me ha gustado su olor, me ha gustado el acabado que dejaba en el cabello, pero esta muestra me ha dado solo para dos veces. Entonces, en dos veces que la he aplicado, no considero que pueda ver el resultado al 100%. Pero sí que me ha gustado y puede que me coja el botecito tamaño normal, ¿vale? Así que, bien, ¿vale? Sí que me ha gustado. Más cositas. Esto me lo regalaron en diciembre, lo tenía por ahí y ya por fin lo empecé y lo terminé. Me dio para unas 5 o 6 veces una muestrecita de agua micelar que me dieron en la estética, donde suelo ir a hacerme las cejas, el bigote y esas cosillas. Y no me ha gustado el olor tan químico que tiene, pero sí que desmaquillaba súper bien. Se llevaba absolutamente todo. Cuando me pasaba la limpiadora y luego me pasaba el tónico, el tónico salía totalmente blanquito. Es decir, la prueba del algodón, que no engañaba, pues me ha gustado y bueno, no sé de qué marca será. Aquí pone Deliplas, pero bueno, no sé de qué marca es. Ya os digo, me la dieron en la estética. Y bueno, ahí queda. Más cositas. Desodorante mío. El Nivea. La verdad es que la marca Nivea para mí es un básico en casa. Lo suelo tener mucho. Este yo lo utilizaba hace años. Y este me venía en un set que me regalaron en Reyes. Que venía pues una crema hidratante, una crema de manos, una latita pequeña de Nivea. El acondicionador bajo la ducha y el desodorante. El desodorante, bueno, yo eso de la marca, a mí la verdad es que me ha ido bien. Se supone que es para las manchas blancas y negras. A mí no me ha manchado, la verdad. Porque bueno, tampoco es que haya utilizado muchas prendas negras o blancas cuando lo he estado utilizando. Pero alguna que otra vez sí que me ha hecho el apaño y no me ha manchado la ropa. Me ha protegido bien. La verdad es que sí que repetiré, ya os digo, he repetido varias veces ya con él. Quizá dos o tres. Y me gusta. Además me gusta muchísimo cómo huele porque los productos de Nivea huelen súper bien. Bien, tengo esta cremita de manos que es de la gama tarta de frutas, creo que es, de Oriflaine. Y esta ahora es una adición limitada de Navidad. Huele muy bien, así como a frutitas y bastante sutil. La verdad es que no es un aroma muy penetrante. Y bueno, hidrata bien. La verdad es que las cremas de Oriflaine a mí me gustan bastante porque sí que hidratan bien. Así que las recomiendo. Otra cosita de Oriflaine que recomiendo son sus pastas de dientes porque a mí me van súper bien. Ahora no tengo la de Oriflaine en uso, pero ya os digo, cada vez que vienen a lo mejor a dos o tres euros me pillo alguna. Esta es la Oriflaine System 8 de Herbal. Luego está pues la de menta, esta creo que es de hierbabuena. Y pues previene las caries, tiene placa, en fin, que me va súper bien. Y las recomiendo y las suelo reponer bastante a menudo. Más cositas, a ver si vamos terminando. Esta cremita de la Bella Aurora, que la suele comprar mi madre bastante, le encanta esta crema. Además huele súper bien. Bella Aurora, ya veis que está completamente terminada. Bella Aurora no es una marca que sea barata, porque la verdad es que no es barata. Pero esta es la crema anti manchas, suave, aclara e ilumina el cutie. Mi madre tiene la piel muy seca. Esta crema es una especie de pasta blanca, que es muy muy untuosa y muy muy hidratante. A ella le va muy bien. Es la segunda o la tercera vez que repite. Esta se la regalé yo por reyes y creo que me costó unos 12 o 13 euros, más o menos. Pero ya os digo, sí que repetimos con ella, repite mucho, porque le encanta. Otra cremita de manos que recomiendo, aunque es cara de narices, es de la marca Rituals, que me vino, la cogí en una revista. Y me salió pues por 3,50, ¿vale? Esta es la de Ginseng y Gingo Biloba. Y es la Karin Han Ban. Es la de la gama Gingox Secrets. Olía súper bien, pero bastante intensa y nutría muy bien. Pero a lo último me dejaba como una película en la mano que no me agradaba. Se ve que ya pues estaría a lo mejor un poquito mal, porque he ido terminándola a ratos. Pero sí que me ha gustado, porque las primeras veces me hidrataba súper bien y se absorbía más o menos pronto. Bueno, ahí, ahí, ¿vale? No tenía una absorción rápida, rápida, pero tampoco tardaba la vida. Así que, más cositas de ambientadores. Como podéis ver, me encantan los frutos rojos. No me digáis que no. Me encantan los frutos rojos, me encanta esta fragancia de ambientador. Esta es para, pues para el hogar, ¿no? Lo podemos echar, bueno, yo incluso lo he echado también en el coche. Viene en spray. Ahí, como podéis ver, es de Boles de Olor. Que no sé si lo vais a poder ver. Ahí está. Y esta fragancia es la segunda vez que repito con ella, con este ambientador. Es un ambientador bastante intenso, que, bueno, pulveriza un par de veces y ya tiene la estancia ambientada. La verdad es que huele súper bien. A mí este me lo regalaron, me lo regaló mi tía y el anterior que tuve también. Ella lo suele comprar también a veces y lo compramos en una tienda de aquí de Granada de Albolote. Que venden esta marca, venden también los humidificadores, los aparatitos estos que desprenden fragancias con esencia y todas esas cositas. Y súper bien. Lo que pasa que son bastante caros. Creo que salen por 12 euros o 13. Más, 12 o 15. Es que no sé exactamente, ¿vale? Pero en menos de 10 seguro que no. Más cositas. Este producto ya vamos terminando, ¿vale? Que me vaya a matar un día. Este producto lo compré en supermercados Coviram. Bueno, me lo regaló la madre de Javi. Es de la marca Diadermin. Se supone que es hipoalergénico y es el gel de belleza número 110. Lo tenéis tanto para pieles normales mixtas como para pieles secas. La madre de Javi, mi suegra, también lo utiliza, pero ella utiliza el de pieles secas. Que el envase es de otro color. No recuerdo el color que era. Pero se supone que contiene aceite hidratante. Es un limpiador hidratante de alta eficacia que limpia, hidrata y además no tenemos que aclararlo. Yo principalmente al principio me llamó mucho la atención. Lo empecé a utilizar y me fue bien. Es decir, que no me sacó granitos ni nada por el estilo. Pero ya lo último que me quedaba. Una cosa así que ha sido por lo que he tardado tantísimo en terminarlo. Y aún así me queda un culín, como podéis ver. Pues lo dejé. Lo dejé porque ya empezaron a salirme granitos. Y cada vez que lo utilizaba lo mismo. Entonces pues no me ha ido lo bien que a mí me hubiera gustado. Porque la verdad es que tenía expectativas con este producto. Y al final pues nada. Este bueno, pues ya os digo. Es un gel que te lo aplicas para desmaquillar el rostro. No hace falta humedecer ni nada. Aunque yo siempre humedezco, ¿vale? Humedezco. He hecho unas dosificaciones en la palma de la mano. Me lo reparto. Y me masajeo para retirar todo. Lo retira todo. Pero tenemos que utilizar una toalla para poder retirar el producto. No es necesario aclararlo, ¿vale? Y sí que es cierto que retira máscara de pestañas, sombra, delineador. Lo retira todo. Pero yo últimamente al final lo terminé usando en los ojos. Porque la piel, ya os digo. La tenía un poco chunga. Más cositas. Ya vamos acabando. Me quedan tres productillos. Esto de aquí es un aceite reparador de cutículas. Es de la marca Envogue. La verdad es que es una buena marca. Y como podéis ver, el botecito es bastante grande. Me salió por los 8 o 9 euros. Se lo compré a una amiga mía que hacía la uña. Y se me ha puesto malo. El aceite es un productazo. Te lo aplicaba en la cutícula. Y masajeaba un poquito. Y con una mínima cantidad tenía suficiente para casi todas las uñas. Y bueno, ya os digo que lo he gastado hasta la mitad. Porque se me ha puesto malo. Se me ha enranciado. Se me ha puesto rancio el aceite. Y huele mal. Y eso y lo he desechado. Pero va súper bien. Más cositas. Esto de aquí es un serum. Es de la gama Elixir Younes de Iberrocher. Que como sabéis, bueno, si no lo sabéis, tengo la crema que me la pasó Sandra. Mi amiga Sandra. Y este lo tenía que me lo dieron cuando compré la limpiadora de Pure Camille. Este es el reparador y antipolución. Se supone que es reestructurante. Perdón. Y bueno, no sé lo que vale el tamaño normal. Pero ya os digo, este es de Iberrocher. Como podéis ver. Y me ha ido muy bien. Se absorbe súper bien. Lo he utilizado de día. Porque es para el día. Y genial. Te dejaba el rostro preparado para ponerte la crema. Y súper bien. La verdad es que genial. Era una textura bastante... ¿Cómo os digo? Bastante suave. Es decir, que no era pesada. Era un serum. Y era como agüita. ¿Vale? Te la ponía en la mano y justo te la extendía. Y tardaba cero coma en absorberse. Y me ha ido súper bien. Ni granitos ni nada. Me dejaba la piel súper bien para ponerme después la crema. Esto de aquí es un ambientador que ahora lo estoy utilizando. Lo he echado. Vamos, no es que se me haya gastado como tal. Sino que lo he echado a un dosificador de fragancias que tengo de la marca Airwitch. Y es que hace que los aceites esenciales sean como la fragancia. Entonces convierte el aceite esencial en vapor y dispersa el aroma. Este lo compré en un bazar. Es de frutos del bosque. Como no. Y es del bosque de los aromas. Se supone que es esencial al aceite. Y este dice que mejora el ánimo. Es para quemadores, madera y todas esas cosillas. Y bueno, me costó creo que dos o tres eurillos. No iba... No era muy caro. Y ya el último producto que me vaya a matar, que llevo 25 minutos aquí grabando y cascando con vosotros. Es esta fragancia que os la enseñé hace ya muchísimo tiempo. Es de perfumería Yasmira y son imitaciones, pero que son idénticas, ¿vale? Idénticas al perfume real. Esta es la imitación al perfume Mavie. Que es que no sé si podéis ver que lo pone ahí. Ahí pone unas letritas. Bueno, pone el nombre del perfume, que es el Mavie de Hugo Boss. Y huele tal cual. Huele súper bien. Lo que pasa que no es un aroma que a mí me guste mucho porque es bastante intenso, bastante fuerte. Y me gustan aromas un poco más frutales, más suavitos. Y tengo también la imitación al de Kenzo, Amour. Y la verdad es que me encanta. Se supone que son perfumes a granel, ¿vale? Y salen a los 10 euros este botecito. 10, 12 euros este bote. Lo podéis recargar todas las veces que queráis. Pero, obviamente, no voy a tirar el tarrito porque voy a ir a repetir. Pero en este caso voy a repetir con otra fragancia. No sé si me cogeré la de Halloween, que me encanta. Es mi perfume favorito de todos los tiempos. Y, por supuesto, lo voy a rellenar. Me encanta y os recomiendo muchísimo para las que seáis de Granada, pues que vengáis al bolote a visitar a Perfumería Yasmira. Yo no me gano nada con esto, ¿eh? De hecho, tenéis un 20% de descuento para aquellas que vayáis de mi parte a visitarla y os llevéis algo, ¿vale? Y, nada, esto sería todo lo que tengo que enseñaros. Ya está completamente vacía la bolsita. Espero que os haya gustado este vídeo. Que no me matéis porque está durando la eternidad. He querido ir lo más rápido posible, que casi me trabo ya y todo. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirme día a día, por apoyarme, por darme vuestros consejos y escribirme esos comentarios. Y, nada, un besote enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!